TV, internet, redes sociales. Cosas buenas, cosas malas. ¿Qué son esas cosas para nuestros hijos? Para hablar de este tema está con nosotros en el Encuentro de Padres el Dr. Antonio Estrada. Él es pesquisador en el área familiar, posee maestría en teología y también en terapia familiar y un doctorado en psicología familiar. Hoy trabaja como profesor en la Universidad de Montemorelos, Universidad Adventista en México, en las áreas de teología y psicología. Bueno, antes de empezar nuestro programa y en algún momento de nuestro Encuentro de Padres, siempre hablamos de este libro que es nuestra base. Sobre este libro y sobre la Biblia, por supuesto, claro, están todas nuestras construcciones de los modelos de familia, de cómo nos relacionamos en familia. Así que te recomiendo este libro y puedes comprarlo en el sitio que aparece en tu pantalla. Doctor Estrada, vamos a hablar de TV y también de las redes sociales. ¿Cuáles son los beneficios? Y también internet, claro. Sí, son muchos los beneficios. Después de todo, Dios es el autor del conocimiento. Dios dio a la mente a los seres humanos con toda esa capacidad para inventar. Y la misma Biblia profetiza que habría mucho conocimiento conforme el tiempo avanzara. Entonces, si Dios es el autor del conocimiento, el conocimiento tiene mucho de bueno. Y vamos a aprovechar todo el aspecto positivo. Por ejemplo, la pólvora es buena, es buena, pero va a depender del uso que yo le dé a la pólvora. El sistema de átomos es bueno si se produce energía. Los países que no tienen grandes ríos producen energía a través del sistema atómico. Entonces, es bueno, pero va a depender del uso que le demos. La uva es buena, puedo hacer vino para emborrachar a la gente o un vino para deleitarse sin alcohol. Entonces, va a depender del uso. Bueno, y lo mismo acontece con la televisión, internet y las redes sociales. Son grandes inventos humanos, maravillosos. Han traído enormes beneficios, nos permiten comunicarnos, nos permiten estar en contacto con la gente. Por ejemplo, nosotros que viajamos a veces por mucho tiempo fuera de casa, gracias al sistema de internet, ni pagamos una conferencia con nuestros hijos, con nuestros amigos, una conferencia de trabajo. ¿Cuántas cosas no nos ahorra el internet? Las relaciones. Entonces, es muy bueno y ojalá que todos lo sepamos aprovechar sabiamente. Pero que son peligrosas, son peligrosas. Entonces, ahora los peligros. Es peligroso para los adultos y es peligroso para los niños. Para los adultos se ha descubierto que por el internet y las redes sociales, muchos matrimonios se han roto. Es más, en algunos lugares ya se tomó como ley que no se puede usar esas redes sociales para sorprender a alguien cometiendo un adulterio o cosas por el estilo. Entonces, son malas. Para los niños, son malas, sí. ¿Qué podría ser lo malo para los niños? Primero, que desarrollen una adicción. Hay gente que ya está adicta a la televisión, adicta al internet y a las redes sociales. ¿Qué hacer para evitar la adicción? Yo diría que relativamente es muy simple. Lo que se va a requerir es constancia. Porque uno que está adicto no sabe que está adicto. No, es como el alcohólico. No reconoce. Es como el alcohólico. No acepta que está adicto. No, no, estoy bien. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros niños? En primer lugar, entre más tarde pongamos al contacto a los niños con estos sistemas, mejor. Porque hay los papás, con tal de que los niños los dejen trabajar, con tal de que los niños no los molesten, ya les ponen ahí su tablet. Una pantalla. Ya, ya, ya. Sea de qué tamaño sea. Y a los niños los cautiva. A los bebés, antes de que hablen, ya los atrae eso. Entonces, entre más tarde, mejor. Leí un artículo muy interesante que hablaba de la importancia de no tener ninguno tipo de pantalla antes, no me recuerdo ahora si, de los tres o de los cinco años. Pero nada. Dejar que los hijos descubran otras cosas. Así es. Para el entretenimiento. El mundo natural que lo descubran. Entonces, eso sería lo primero. Entre más tarde desde que nacen, mejor. En segundo, entre menos tiempo, mejor. Tercero, ¿para qué lo va a usar? ¿Lo va a usar para estudiar? ¿Para hacer investigaciones? ¿Para hacer trabajos en la escuela? Muy bien. ¿Lo va a usar solo como entretenimiento? No. ¿Para sustituir los juguetes? Si es entretenimiento, debe ser lo menos posible en tiempo. El niño debe saber relacionarse con otros niños, con otros seres humanos. Las redes sociales no deben sustituir el contacto personal. Es un hecho de conocimiento público que Bill Gates no dejaba a sus hijos mirar, ni computadora, no tenían ni televisión. ¿Por qué? Siendo él el genio de esto. ¿Por qué? Porque él sabía los beneficios que los niños se pierden al estar pegados en la teliña. Se pierden muchos beneficios. Entonces, ¿cómo evitar que nuestros niños se vuelvan adictos? Es dándoles, despertando su curiosidad por el conocimiento. Que ellos todavía aprendan a leer en libros físicos. Que disfruten la lectura física de un libro. Es muy importante. En lugar de ponerles un libro electrónico. Que les narremos historias. En lugar de que las vean. No importa que sean bíblicas. Porque muchos dicen, es que yo le pongo a mi niño historias bíblicas. Y le pueden poner cuatro, cinco, seis, seis. Le pongo un montón de historias bíblicas pensando que le están haciendo bien. Y los personajes con una voz de tontos. Es algo que no es de la Biblia. Es una voz diferente. Entonces, a los niños, contémosles historias. Que lean historias. Que se deleiten en el contacto con otros seres humanos. Antes de entrar a los sistemas de redes. Porque si el niño entra más temprano y pasa mucho tiempo, sin duda se va a ser adicto. Y la adicción a los sistemas de internet y las redes sociales es tan adictivo como las otras drogas. Física, químicas. Y hablando, podemos hablar de paso sobre adultos. Porque hay adultos que pueden estar mirando este programa. Y están adictos y no saben. ¿Cómo puedo saber que el uso ya dejó de ser uso y pasó a ser abuso? Cuando yo ya no puedo vivir sin conectarme. Cuando yo, la vida se me vuelve rutinaria, aburrida, desesperada, sin sentido, si no estoy conectado. O sea, la gratificación espero recibir de eso. Sí. No de otras actividades de la vida. Hay un término que por ahora se me olvida. Hay muchachos que están tan adictos que tienen que ver unas 400 veces al día si les llegó algún mensaje en su celular. Olvidé ahorita el término técnico. Entonces, esos muchachos tienen que estar revisando. Y si no les mandan nada, están molestos, desesperados, inquietos. Nadie me ha escrito nada, no tengo nada. Están revisando constantemente, constantemente su celular para ver si hay algún mensaje. Eso ya revela adicción. Cuando yo no puedo pasar ni media hora sin checar el internet, sin ver mi celular, eso ya es una adicción. O sea, tal vez sea importante una recomendación de una rutina para el día de la vida de los hijos. Porque si no hacemos el programa, perdimos el control. Así es. Tenemos que hacer el programa. Nosotros hacemos eso con nuestras hijas. Llegar de la escuela, el tiempo con Dios, después el trabajo de la casa, después el trabajo de la escuela, después... Hago un cambio, pero en regla general era eso. Después hay un ejercicio al aire libre, juguetes. Y si sobra tiempo, entonces es un tiempo limitado en la internet o la tele, pero generalmente ni sobra tiempo. Porque hay tanta otra actividad. Entonces, para evitar que se hagan adictos, es menos tiempo posible conectados. Y los padres no debemos permitir que los niños tengan el celular en casa con el internet abierto las 24 horas del día. Porque muchos niños, cuando los padres ya nos fuimos a dormir, ellos entran al internet y se pasan navegando horas, robándole horas preciosas al sueño. Hay algunas casas que tienen parqueo o estacionamiento de celulares. ¿Recomiendo eso? Sí. A la noche, los celulares quedan en un lugar, de la casa, todos. Sí. Incluso de los padres. Sí. Porque algunos de los padres llevan el celular para cerca de su cama y en medio de la noche están ahí chequeando el celular. Entonces, las redes sociales son muy buenas. Nos permiten estar comunicados, nos permiten el acceso a la información extraordinaria. Mucha información que yo no la tenía accesible antes, ahora la tengo con un clic. Entonces, es muy buena. Pero hay que saberlo usar. Y los niños deben usar estas redes sociales más para sus estudios, convivir con otras personas, no amiguitos de internet, de las otras redes sociales. Amigos físicos, con quien yo haga, con quien yo platique, con quien yo conviva. Porque si no, tenemos miles seguidores en las redes sociales, pero ¿cuándo los conocemos? ¿Cuándo hemos tomado un noche con ellos? ¿Cuándo hemos paseado? Entonces, papá, mamá, no permita que su niño de cualquier edad se haga adicto al internet. Le va a hacer mucho daño. Mata mucho la creatividad. Los vuelve niños sedentarios. Los niños sedentarios normalmente van a comer de más. Van a tener sobrepeso. Van a desarrollar diabetes. Muchos daños físicos y muchos daños emocionales. ¿Qué hablar de la tele en la habitación del niño? No debería haber televisión en la habitación de los niños. Ni de la pareja. Inclusive se ha descubierto por estudios que cuando entró la televisión a la recámara, disminuyó la comunicación en la pareja y disminuyó también la vida sexual de la pareja. Claro, porque si disminuye la comunicación, la vida sexual va a sufrir también. Entonces la televisión no debería estar en la recámara. Debería estar en la sala. O sea, debemos privilegiar las relaciones reales y no las virtuales. No, exactamente. Las relaciones virtuales es un engaño. Por eso se llama virtual, no existe. Entonces nosotros debemos convivir el mayor tiempo cara a cara, en convivencia real, en contacto directo con los seres humanos. Y nuestros niños tenemos que enseñarles eso porque les hace bien. Las redes sociales fabrican relaciones transitorias, no íntimas, no cercanas. En cambio la comunicación nos desarrolla una comunicación íntima, cercana, y un compromiso con los seres humanos, con los amigos que vamos conociendo. Hay adultos que hoy prefieren el contacto sexual virtual al real. Y ahí está la pornografía. ¿A la cual es el resultado? Como no satisface, entonces tiene que quedar horas y horas observando pornografía porque no satisface. Hay un vacío. No hay una satisfacción sexual íntima cuando se ve pornografía. Ahora, rápido así. ¿Cómo pueden los padres evitar que los hijos van por este camino? Hay programas que establecen filtros para que sepamos en qué sitio nuestros hijos no deben entrar. Y en cada país hay distintos programas oficiales. Algunos hay que comprarlos a veces para que nuestros hijos no entren a sitios que son peligrosos porque los están tratando de enganchar. La pornografía es una industria que mueve billones de dólares al año. Y ellos están buscando nuevos clientes. Y obviamente los niños sin expertos, los jóvenes sin expertos son presa fácil de ello. También creo que un principio importante es que los hijos siempre miran en la internet cerca de un adulto, de los padres en un lugar público, cerca del pasillo de la casa, nunca a puertas cerradas porque ahí estamos. La verdad, ¿cuántos, la palabra es predadores, quizá no es la palabra más apropiada, que abusan sexualmente, precisamente lo hacen a través del internet? A través del internet mandan ciertos ganchitos donde los niños adolescentitos se enganchen y ahí quedan atrapados hasta que después son abusados sexualmente por adultos. Hay toda una mafia y hay que proteger a nuestros hijos. Muchas gracias, doctora Estrada. Nosotros quedamos por aquí hoy, pero continúas ahí con tu grupo, baja las preguntas, el PowerPoint con las preguntas para discusiones, discute las preguntas, comparte tus conclusiones y síguenos en nuestro próximo encuentro, Encuentro de Padres. Hasta ya.